Pero no sin antes desearles muchas felicitaciones a nuestro compañero de trabajo, a nuestro editor Pedro Luna, a su esposa, pues por el nacimiento de su nueva niña, también a Camila que recibe a su hermanita y pues ya lo hicimos ayer en el espacio de Teleuniverso al Día, pero no con el equipo de Noticiero Universal, o sea que la felicitación y los deseos de mucha salud tanto para su nueva niña como para toda la familia nunca sobran. Ahí está, pues está de 2-2 nuestro amigo, particularmente Pedro Luna, quien se convierte en padre por segunda ocasión. Muchas felicidades para él.